Este es el rap real, KDM en misión espacial, lo escucha la muchacha, yo, dejo el especial y desde entonces vuela de verdad, pista que va a despegar, pilota cualquier movida, no mide, no se limita, cuando se pone no puede parar, y fuma y fuma, esto es brutal, el apocalipsis contra el orden mundial, echo a la cabra pa' hacer, rumiá y rumiá, tengo estómago es que lamentar, perderme por ahí, mira que va, sé de que va, el verdad la sabe piciar, a estas alturas de la movie, su guerra es solo estar en paz, ya, y esa mierda no me la da, mi hip hop a la contra de todo, bro, no te representará, pero te flipa, como el culo de roca de tu vecina, la que se pone fina y sueñas con tiras, yeah, rap de andar por casa, a casa hay otro más, oye, estamos con un barrio, mira, juntándolo para fumar, y privá y privá, soy el que pisa la uva y fermenta, maldito placer que me lo quita, pues que me lo da, hasta las pollas ya de vagabundea, sí, perdido de tragar y tragar, y jugar y jugar, oye, hago la ruta de la máquina por la ciudad, pillado como un chino al coño de metal, monedas más, hay dos pegajas, me vienen a probar, y echar y echar, queda sin hay otra besera, y deambular al sol de la mañana, buscando víctimas pa' sangrar, venga pa', un par de pavos, nada más, yeah, vena de ofertas del plan, la carta más baja de la baraja, el as de las pringas, crazy batallas, adolescencias tiernas y putrefactas, como palomas atropellas, secando en la carretera, comiendo paranoia, manía persecutoria, ¿quién viene detrás? mira si tal, este tipo al teléfono me pinta mal, oye, me voy a otro lugar, no hay un sitio seguro en toda la ciudad. ya, no hay un sitio seguro, la ciudad se observa, si se desdibuja el cuadro, abro otra puerta y me abro, vigilado por el cielo y las nubes, ojos en los tejados, alejado de todo, encerrado en espacios abiertos, agorafobia y psicosis paseos, dormido despierta, quemado como una hoja de periódico al sol, soñado con montes de Venus, que imagino, décadas decadente, como el ambiente del último áncer al echar el cierre, perdidos, se tiras y estrabias, caretos congestionados, cuerpos envenenados, buscando más oscuridad, preso del inmediante, ni la necesidad, de llegar más allá, sin moverme del sitio, buscando un lugar que no existe, para marcharme de allí, igual de perdido que llegué, y esperar en mi lecho de muerte, un ángel que conteste a este estúpido interrogante, pero no llega nadie, y hay que moverse, el puto 10 le ha dado al pause, y ahora qué, por favor que alguien venga a recogerme. ¡Suscríbete al canal!